Bueno, en este video les voy a enseñar por qué los ricos compran casa cuando los intereses están altos y por qué los pobres siempre hacen lo que la mayoría de la gente piensa que está bien. Y es por eso que los ricos son el 1% de la sociedad y los pobres son el 99% de las personas. Me imagino que esto ya lo he escuchado en otras partes, pero ahora yo le voy a enseñar matemáticamente por qué es mejor comprarse casa cuando los intereses están altos. Esto que te voy a enseñar nadie te lo va a poder explicar de esta forma porque acabo de hacer una calculadora que te va a probar todo lo que te voy a estar diciendo. Y te puedo garantizar que no hay otra calculadora igual en el mundo porque creo que hay pocos locos por ahí usando informáticos sin ganar nada por hacer esta calculadora, la cual se la voy a dejar de gratis ahí que te pueda demostrar estas cosas que te estoy diciendo. Lo único que te pido es que le des un like, te suscribas al canal, comparte este video a muchas otras personas que tú crees que puedan beneficiarle y aprovecha y utiliza la tabla antes de que algún banco vea estos videos y me manden a tumbar esto o vengan y me compren la tabla. Yo no sé, depende el precio, pues a lo mejor se la acaba para ustedes hacerla de gratis y ahorita tienen que pagarla por ahí. Pero mientras yo la tenga, pienso dejarla de gratis. En mi filosofía, mientras más tu ayuda, más Dios te ayuda y por eso es que gracias a ustedes también hemos estado en el top 1% de todos los realtors aquí en Nevada. Bueno, sin más, vamos a lo que les quiero demostrar. Para aquellos que van directo a mi página Home Las Vegas Nevada, vienen aquí a las calculadoras y buscan esta que dice Mortgage Comparation 2 convencional. ¿Por qué se llama así? Porque está comparando un préstamo convencional con otro préstamo convencional. Para que yo te pueda explicar lo que te voy a explicar, tengo que tomar un minuto de tu tiempo para enseñarte cómo funciona esto. Aquí yo tengo los intereses, son los mismos. Esto es lo que te pagarías de down payment, los costos de cierre, el total balance para comprar una casa según el préstamo de la casa. Aquí estaría el pago mensual de la casa, cuánto sería el préstamo que tendrías que usar según el down payment que pones. Y aquí es lo que una persona tendría que ganar para poderse comprar una casa con este porciento de DTI. Y este porciento de DTI lo puedes variar. También puedes variar la cantidad de años que puedes estar comparando. Es decir, puedes comprar un préstamo de 30 años con uno de 15 años. Puedes quitar y poner el PMI. Y aquí te van a dar los comparativos de cuál es la ventaja de uno con respecto al otro. Y aquí puedes hacer otras cosas donde vas a ver en una gráfica donde pagas más intereses que otro. Aquí vas a tener un background de lo que es la amortización. Donde si le das aquí vas a ver en cuántos pagos vas a estar pagando la casa. Lo otro que tienes que saber es aquí puedes cambiar porque en dependencia del estado donde esté, vas a pagar más taxes que en otro. Y el pago mensual puede cambiar porque hay estados como Florida, tiene ciudades como Miami donde los taxes de la propiedad son muy altos y también la home insurance por la cantidad de huracanes y desastres naturales que hay. Por lo cual el pago mensual se te va a hacer más alto solamente por taxes insurance. Porque si te das cuenta, taxes insurance es parte de lo que tienes que pagar en el pago mensual de una casa. Tienes que pagar el principal interés que es este que está aquí, el home insurance, los taxes, el PMI y este es el pago total de una casa. Eso sin contar la asociación, en los avanzados también le pones cuánto es la asociación y también te incluiría. Por ejemplo, si pongo aquí que son 100 dólares la asociación, pum, ya te marcaría que también esto se incluye y te aumentaría el pago mensual. Ahora yo voy a refrescar y lo que voy a comparar es por qué te puedes ahorrar más dinero cuando los intereses están más altos. Esto que te voy a decir como único que se puede demostrar es comparando peras con peras y manzanas con manzanas. Y entonces lo único que voy a hacer es, en estos momentos los intereses están como por el 7%. Hay mucha gente que todavía dice, no, está muy alto, voy a esperar a que bajen al 6%. Entonces te voy a enseñar por qué es mejor comprar en estos momentos que están altos los intereses y no cuando estén bajo. Cuando estén los intereses bajos es cuando todo el mundo va a comprar y qué es lo que va a pasar. Va a subir los precios de la casa posiblemente a 350 mil. ¿Por qué es casi seguro eso? Bueno, aquí lo pueden ver en esta página del FRED, de la economía de acá de los Estados Unidos. Y miren qué pasó cuando bajaron los intereses en el 2020. ¿Qué pasó con los precios de las casas? Pues subió, subió, subió. ¿Y qué pasó con los precios de las casas cuando subieron los intereses? Pues bajaron. Y eso siempre ha pasado por todos los años. En este tiempo de la pandemia se vio más claro que nunca. Fue cuando más dinero se imprimió en los Estados Unidos. En esos dos últimos años se imprimió más dinero que en los últimos 20 o 30 años de la historia de los Estados Unidos. Esto es muy probable que pase cuando empiecen a bajar los intereses. Si sube el precio de la casa y dice, bueno, Juan Carlos, ¿qué me es mejor? Que la casa valga 50 mil dólares más, pero con un interés, con un punto menos o comprar con interés alto y que la casa esté 50 mil dólares menos. Esto es lo que te va a ayudar aquí esta calculadora. Entonces, si vienes aquí abajito, él te va a hacer una comparación con el pago 1 y el pago 2. Tienes que tener en cuenta que lo único que estoy cambiando acá es el interés, un punto de interés. Entonces, vamos a ver cuánto representa eso en el pago mensual. Aquí lo puedes ver, pero aquí yo te hice una comparación más certera. El pago mensual del préstamo 1 sería de 1926. Recuerda y le das pausa a este video para que puedas ver con más detalle que la casa 1 es 300 mil con un 7% de interés. La casa 2 es 350 mil con un 6% de interés. Ese es lo que yo llamo convencional 1 y convencional 2. Porque esto es para comparar un préstamo convencional con otro préstamo convencional. Entonces, ¿cuánto hay de diferencia entre uno y el otro? Dese cuenta que la casa más barata con un interés más caro me dio un pago mensual más barato. Y estamos hablando del principal interés. Cuando ustedes vienen acá, estamos viendo de que el principal interés es más barato en el de la casa más barata que aunque esté el interés más alto. Y en el segundo, que es donde está el precio más alto, pero el interés más barato, pues el precio, el pago que usted tiene que pagar mensual es más alto. En este caso, estamos viendo que hay una diferencia de 99 dólares. Hay un punto de diferencia y esta tabla te lo resume todo. Dice que el balance son 50 mil dólares más bajo. Aquí hay un pequeño errorcito de comas de aproximación, lo cual se va a arreglar para cuando ya usted esté viendo este video. Esta tabla se está mejorando cada vez más y cada errorcito que usted vea como este que yo noté a la hora de hacer el video, pues me lo pone en la descripción y mi equipo lo va a arreglar. Pero son muchos detallitos que necesito la ayuda de ustedes cuando lo estén probando, me lo ponen en los videos o nos llaman a los números que están acá. Con gusto lo podemos corregir. Entonces, el total de interés que vas a pagar, ¿cuánto crees que vas a pagar más intereses en los 30 años que vas a tener de préstamo? Bueno, aquí te sale automáticamente que donde vas a pagar más intereses es si tienes el préstamo 2. Por supuesto, aquí tienes el interés más barato y vas a estar pagando menos intereses. Pero usted dice, bueno, va a carlo. Entonces es mejor, pago menos intereses cuando tengo el interés más barato. Y eso de nuevo, depende, con un punto menos, mire lo que va a pasar. Si pagas menos intereses con este de segundo, que es cuando pones menos intereses. Pero vamos a ver qué pasa. Los costos de cierre. Lo mejor viene al final, ¿verdad? Pero mire lo que pasa con los costos de cierre. Los costos de cierre, yo ahorro dinero cuando utilizo el convencional 1. Quiero decir, la casa que es más barata, con intereses más altos. ¿Por qué? Porque el valor de la casa es más bajo. Pero otra cosa que ustedes no saben cuando están comprando una casa, cuando los intereses están altos, es que muy poca gente se decide comprar en ese momento. Porque la mayoría de las veces es que usted está acostumbrado a un interés más bajo y dice, voy a esperar a que bajen de nuevo. Y lo que yo he visto cuando esto pasa es que los compradores están tomando ventaja, los que están listos para calificar y los que están preparados mentalmente con estas cosas que yo le enseño a la gente que compra con el equipo de Juan Carlos Carrera es educarse para que tomen ventaja. Y van a ver cómo clientes que han comprado cuando los intereses están altos y la gente dice, bueno, ¿y este loco por qué compró en este momento? Bueno, porque ellos saben estas cosas. Son personas que me siguen, ven estas calculadoras y se dan cuenta por sus propias manos de que están ahorrando y están agarrando los mejores deals. Y si no, déjame y te enseño con cuánto le hemos podido ayudar a esta familia. Pudimos ahorrarle 9.800 dólares en todos los costos de cierre. Y ahora te enseño cuánto le pudimos ayudar a esta familia. Pudimos negociar 3.000 dólares de gastos de cierre, otro poco más de reparación, entonces fueron como 5.000. Y a esta, en este caso tuvimos 5.000 dólares que le dieron los vendedores, ¿verdad? Para comprar la casa. Y a esta, pudimos conseguir como 7.500 dólares de costos de cierre. Esta otra, pudimos reunirla entre 18.000 dólares en total de costos de cierre. Y así hay muchas, pero no quiero hacer el video más largo. Así que esas son ventajas que, por ejemplo, yo no pude tomar porque yo que compro una o dos casas todos los años, cuando compré en el año 2021, porque los intereses estaban más baratos, pues lo que hice fue que tuve que pagar más costos de cierre. En dos de las casas tuve que pagar 15.000 dólares más por arriba del valor de la casa. Y te puedo decir que no me hicieron ninguna reparaciones y tuve que sacar más dinero yo de mi bolsillo para poder reparar, para poder dar por arriba el precio. Cosa que en estos momentos que nadie está comprando, pues no hay competencia. Y entonces el vendedor es quien ayuda a los costos de cierre del comprador porque no hay mucha gente comprando y esa es la ventaja de comprar en estos momentos. Y una de las cosas más importantes que usted se quiere llevar a este video es cuánto usted va a sacar de su bolsillo a la hora de comprar una casa. Y por ejemplo, en el primer caso, cuando usted compra con los intereses más altos, si usted no tiene que pagar, vamos a decir que solamente el 1% del valor de la casa, usted solamente compraría casa con 13.500. Y si usted pusiera a clasificar para algún programa de estos, cero de un payment para primeros compradores, cosa que es más difícil encontrar cuando los precios están subiendo, los bancos no tienen tiempo para ofrecer ese tipo de programa, lo que pasó en el 2020, 2021, 2022. Entonces, mucha gente puede comprar hasta con menos de 5.000 dólares y este sería un ejemplo. Claro que esto, nada, esto se le puede garantizar a usted, a lo mejor no clasifica y acuérdese que siempre cuando utiliza los programas de un payment para primeros compradores, pues posiblemente le suba un poquito más el interés de lo que normalmente está en el mercado porque eso es una de las desventajas de comprar con los un payment para primeros compradores, pero es mejor comprar algo cuando tú pongas poco dinero en tu bolsillo que comprar algo donde tú tienes que poner más dinero en tu bolsillo. Pero bueno, de nuevo, voy a refrescar acá, voy a empezar desde el principio. Vamos a suponer que todo está igual de nuevo y que usted está comprando solamente con un 6% más por debajo y que, por supuesto, que es casi seguro que las casas van a subir de precio cuando esto baje. Por lo cual, vamos a ver cuál se lleva la apuesta ganadora. Nos quedamos por acá, donde en los costos de cierre, pues se ahorra más el primer caso, donde las casas están más baratas, pero los intereses son más altos. Y fíjense, miren, esto aparte que pocas veces va a pasar. Dice que si usted compra con el convencional número 1, usted se ahorraría $35,615. Pero ¿cómo, cómo, 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 cómo? No me dijiste que yo me ahorraba $12,635 dólares en intereses y usaba el convencional 2. ¿Cómo voy a estar ahorrando $35,615 dólares con el convencional 1? Que los intereses son más altos. El tema es que cuando usted viene a ver, usted tiene que pagar el balance principal más los intereses. Y como en el primero tiene que pagar $50,000 dólares menos, usted en el primero pagaría un total de $693,378 en 30 años. Y con el de el interés más alto, pero más caro el precio, estaría pagando en los 30 años $728,993 dólares. Y eso es lo que muy poca gente sabe y muy poca gente toma un provecho de cuando los intereses están altos, no solamente vienen con menos dinero de su bolsillo usando programas de ayuda y negociando costos de cierre, sino que al final de 30 años se estarían ahorrando miles de dólares aunque haya que pagar un poquito más en interés. Claro que nada de esto es garantizado, ni usted sabe si va a subir $50,000 dólares los precios de las casas cuando bajen el interés a un por ciento de lo que está en estos momentos. Pero esto te puede dar una idea y esa tabla te puede ayudar a jugar y entender cómo funciona el mercado de bienes y raíces y por eso es que las compañías grandes, la gente que tiene mucho dinero, aprovecha y toma ventaja donde puede comprar más propiedades con menos dinero de su bolsillo. Y es por eso que los compradores que están preparados pueden ahorrar mucho más dinero cuando compran en estos momentos. Porque tiene más poder de negociación, podemos lograr que el vendedor nos haga todas las reparaciones, nos den costos de cierre y quién sabe hasta bajarle un poco el precio de la casa. La mayoría de las personas que venden en estos momentos es porque tiene una necesidad o porque está buscando comprarse otra casa. Y si él vende la casa y da costos de cierre y compra una casa y recibe costos de cierre, pues no hay mucho que perder, ¿verdad? Entonces ese es el mercado que está en estos momentos, estos momentos de enero, febrero, es decir, finales de año y principios de año son los momentos donde menos personas compran hasta que lleguen los taxes después de febrero. Es cuando usted más va a tener competencia. Por eso va a poder recibir menos costos de cierre y los precios de las casas suben un poco más. Me gustaría que deje ahí en los comentarios qué usted cree de esta tabla, si hay alguna tabla mejor por ahí que usted pueda compararla con esta. Me gustaría esos comentarios porque la verdad que me ayudaría a poder agregar más cosas en estas tablas. Y ahora llegamos a la parte que más me gusta a mí que es la de revisar todos esos comentarios que ustedes dejan en mi sección de YouTube. Y yo puedo responder a todas las dudas que usted tiene. Bueno, aquí tengo un comentario de Sukio Minuzara. Eso refiriéndose a este video de los cinco bancos más grandes y seguros de Estados Unidos del 2023. Dice, a mi mamá le abrieron un cargo de crédito en Wealth Fargo, el cual ella nunca pidió. Ahora ella tiene que pagar y hasta entonces ella no puede usar su tarjeta. No sé si sabes que hubo una demanda de muchos millones a Wealth Fargo. Hay artículos por ahí, pero si no busca demanda. A Wealth Fargo, a todas las personas que perjudicaron con esto porque fue una práctica hace como dos, tres años atrás donde muchas personas de la compañía de Wealth Fargo estaban abriendo cuentas falsas a consumidores, lo cual provocó que le hicieran una demanda de varios millones y estaban repartiendo esos millones a todas aquellas personas que fueron perjudicadas. Pero por supuesto, me imagino que tienes que contactar a algún abogado y posiblemente tu mamá hasta puede ganarse un poquito de dinero con eso. Así que checa a ver si entra tu mamá en ese caso y bueno, por ahora te voy a dejar un like y un corazón por tu comentario. Aquí tengo a userbeo8. Bueno, aquí en esta familia que compró con nuestro equipo y está preguntando de cuánto fue el down payment y cuánto cuesta la casa mensual para ver si no le están estafando, no dicen. User, me imagino la desconfianza que debe estar pasando. Eso me dice que a lo mejor no tiene casa todavía porque no confía. Eso es normal nosotros los latinos cuando no estamos informados de cómo hacerlo. Pero no solamente son esas personas sino que tenemos muchas otras. Y créeme que más rápido se coge un mentiroso que a un cojo. Entonces si hay una persona que estuviera estafándolo cuando trabajan con el equipo pues estuvieran más malos comentarios por ahí de esas mismas personas. Y bueno, en algún momento de esta vida debes aprender a confiar y lo que sí debes estar es viendo más videos como este para que veas cuántas personas compran con nuestro equipo. Cuando tú compras casa así compres el peor negocio va a ser el mejor negocio que tú puedas hacer en toda tu vida. Hay cosas que a veces no se pueden compartir todos los datos personales de los clientes pero para eso te dejo calculadoras acá para que tú puedas calcular cuánto saldría el pago mensual de una casa de equi cantidad. Simplemente que hay clientes que permiten darle información otras que no otras que por lo general nosotros no vamos en tanto detalle con cuánto tuvo que pagar cuánto sale el pago mensual. A veces lo hacemos y a veces no. Pero son cosas más personales de los clientes y nosotros por respetar la privacidad no vamos en tanto detalle. Pero si usted quiere saber cuál es el procedimiento para comprar una casa cuánto es el pago mensual pues esto llámenos al número que está viendo en pantalla y con mucho gusto le podemos explicar. Y si usted se cree que nos estamos estafando o cualquier cosa usted viene aquí a YouTube y dice oye estos son unos estafadores y eso es lo primero que deberías leer en todos los comentarios y todos los reviews que nosotros tenemos. Pero bueno sí entiendo por qué está preocupado porque me han llegado a veces muchos clientes de personas que los han estafado y bueno es mejor desconfiarlo. Pero lo primero que le exhorto es a que se informe cómo es el proceso de la compra de la casa y cómo para que así pueda entender cómo se calcula el pago mensual de una casa. Aquí tengo este mensaje de Luis Fernández dice Juan los links no funcionan ¿cómo le hago? Luis qué bueno que me mencionas esto acá porque puede ser que a veces esto te pase nosotros constantemente estamos arreglando y haciendo mejoras a estas tablas calculadoras por lo que puede ser que en el momento que usted está usando esté lo que ustedes a veces ven en los bancos que digan mantenimiento pero nosotros como no somos ningún banco y hacemos esto como obra de caridad puede ser que toque cuando se está haciendo update el sistema entonces no te funcione la tabla pero lo que te consejo hacer es que si usted viene aquí a los tres puntitos de su computadora y viene acá a setting y pones acá cookies pones CO solamente y te va a poner esta parte de aquí donde dice clear browsing data busca aquí all the time y borra todas estas no borres solamente los cuatro primero no borres los password los autofills que tú tienes o estas cosas por atrás solamente con que borres todo lo demás menos los password y los autofills estaría bien y eso te va a dar una versión porque a veces los cookies que se te llenan ahí pues hace que no te no te actualice el sistema pero si eso te pasaría haciendo eso que te acabo de explicar te lo arreglaría si no vienes acá y pones home lasvegasnevada.com y buscas aquí todas las calculadoras quizás después de haber limpiado los cookies pues entonces sería la mejor versión cierra todas las pestañas y eso es como puedes actualizar para que las versiones anteriores se te quiten de los cookies aquí tengo este otro comentario de Tony dice gracias luego después de abrir una cuenta pueden darme una tarjeta de crédito esto es una pregunta a este video que dice cómo abrir una cuenta de banco en Estados Unidos si no soy residente Tony cada banco es diferente mi consejo es que vayas a los bancos pongas dinero y cuando ellos ven que tienes dinero y tienes un respaldo y le pides una tarjeta de crédito asegurada lo que ellos llaman una security credit card que eso es que ellos ven que tú tienes dinero en tu cuenta de banco te dan una tarjeta de crédito asegurando vamos a decir 300 dólares que tú tengas en esa cuenta de banco y no lo puedes tocar cosa que ellos van a ver en un año cómo fuiste responsable o no y una vez que si fuiste responsable y cumpliste con todo lo que ellos te pedían ellos te devuelven ese dinero que tú tenías en tu tarjeta pero te recomiendo si no todos los bancos dan esta security credit card haga shopping con Wefargo Banco América a ver si esos te la dan si no puedes utilizar los más comunes para que te dan tarjeta de crédito no son bancos físicos sino Capital One Discover American Express esas son tarjetas que a veces que American Express un poquito cuando ya estás teniendo un poquito más de crédito y demás pero esas son tarjetas que para principiantes no existen en bancos en personas pero son más flexibles con el tema del crédito dice Susana dice wow felicidades no es fácil para una familia migrante cumplir con ese objetivo y en un país que no es el suyo que grandioso aquí cuando estamos dando la llave a esta familia también de México que compró con nuestro equipo y bueno están súper felices porque van muchos años acá y con nuestro equipo pudieron comprar finalmente aquí te doy un like un corazón pues es muy bonito tratar de ayudar al prójimo y hacer esos comentarios bonitos pues me encanta gracias por eso aquí tengo este de Isabel Silentón dice hola Juan Carlos muy interesante tu video gracias si entendí bien entonces una casa de inversión solo se puede rentar con un mínimo de 30 días o más te agradezco si me respondes eso va este video de 5 formas de rentar tu casa por si tienes miedo de perder el trabajo y no poder pagarla Isabel no entiendo bien el contexto de tu pregunta porque habría que ver el detalle pero me imagino que te refieres a que rentar en Airbnb solo se puede hacer con un mínimo de 30 días si en el estado de Nevada y la mayoría de los estados menos de 30 días es considerado short term rent y para eso tienes que tener licencia porque es como si estuvieras rentando tu casa como si fuera un hotel y los hoteles tienen que tener licencia para poder hacer este tipo de actividad hay estados ciudades que te permiten hacer renta a corto plazo aquí en Nevada en Las Vegas hay lugares y hay personas las cuales se permiten para eso les voy a dejar videos por acá que te explica cuáles son los lugares donde pueden permitir pero aquí en Nevada está bien difícil hacerlo hay un proceso una lista de aplicaciones y las leyes de No Las Vegas es diferente a la de Las Vegas es diferente a la de Clark County no incorporado y es diferente a Henderson por ahora te dejo un like corazón y te respondo aquí tengo Olimpia Acosta que dice gracias Juan Carlos muy intuitivo tu video me gustaría profundizar en la sugerencia 1 y 2 sobre todo haciendo énfasis en la legislación y trámites a legalizar y que tenga bonito día gracias aquí te doy un like y un corazón y bueno voy a tenerlo en cuenta para próximos videos bueno eso ha sido todo por hoy mi nombre es Juan Carlos Carreras soy realtor ingeniero aquí en Las Vegas si está queriendo comprar casa en Las Vegas o en otro estado los Estados Unidos llámenos porque la consulta es completamente gratis y si yo no le puedo ayudar en el estado donde esté puede hacerle una referencia a otros de los realtos que tenemos por allá eso ha sido todo por hoy nos vemos en un próximo video chao que la consulta no nos vemos en uno o 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 Gracias por ver el video.